Me he encontrado a mí mismo. Reflejado en el espejo, infinito, cintilante, estoy encorvado, envuelto en humo, y ni siquiera ya sé si es en verdad una ilusión o soy yo, en cambio, su imagen vacía. Un fuerte murmullo me rodea, pero las formas se hunden en la atmósfera de cristal, se velan de toda su luz y están tan lejanas que ya ni las siento. Estoy solo, encorvado, y no sufro más. Allá abajo, tal vez, a ese yo mismo más pálido, el alma le tiembla de no sé qué dolor. Ya no sufro más, me veo a mí mismo y a los otros retorcerse febriles en aquel cielo espléndido.